lo que está hablando el capítulo 5, de esta visión, de la sexta visión. La séptima visión, que es la anteúltima de las otras visiones que estamos considerando, la séptima visión, vamos a ver que en el capítulo 5, versículo 11, sí, 5-11, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta mujer, o sea, que está personalizada acá, en sí sería lo que estaba explicando, el EFA o la medida de la capacidad, ¿cómo puede decirlo en resumen? En sí estaban como robando, o sea, al prójimo, ¿no? En su peso. O sea, esa sería más o menos la sexta visión. La séptima visión, sí, séptima visión. Y la última que me falta, lo que había hecho yo, había hecho un resumen de la, fue así, el error fue mío, yo di la sexta visión y la séptima visión juntas, por eso cuando quise dar el resumen de la séptima visión ya la había hablado ahí, mientras venía hablando todo, por eso que se me mezcló. Lo que hice fue eso, fue eso, todo lo que yo expliqué era la sexta visión y la séptima visión, por eso cuando quise explicar la séptima visión ya la había considerado. Ahora sí, no sé si se entendió. La octava visión, que es la última, que es la de los cuatro carros. Esto es del capítulo 6, versículo 1 al 8. Estos carros, no olvidemos que estamos haciendo un resumen nada más de todo, ¿no? Estos cuatro carros van a representar, van a decir, los cuatro vientos, vamos a decir, el poder de Dios, sí, invisible o el poder de Dios como él se mueve para llevar a cabo, ¿no? En el 6 y 1 vamos a ver que el Señor dice que él iba a cumplir, o sea, lo que él había decretado, él le iba a llevar por medio de su providencia a cabo, ¿no? Todo lo que él había dicho en las visiones anteriores se resume así. Entonces, la visión de los cuatro carros la podríamos resumir cómo Dios va a llevar a cabo eso, en su providencia lo va a llevar. No olvidemos que estamos, es un simbolismo de lo que vemos ahí, primero que tiraban caballos, todo eso es el poder de Dios llevando a cabo eso, lo que él había decretado, ¿no? Él lo lleva en su providencia, ¿no? Fíjate que en el 6 y 8 dice, entonces me llamó y me habló diciendo, mira, a los que salen hacia la tierra del norte, aplaca mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de tierra del norte, ¿qué hablamos todos estos meses? ¿De dónde venía el castigo? ¿Dónde venía siempre la disciplina? O sea, venía el ataque. Pero Dios dice, mira a los que salen hacia la tierra del norte, aplaca mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué está hablando? Que el juicio de Dios había llegado a aquellas naciones que habían atacado a Dios, y aplaca mi espíritu. Fíjate vos, cuando Dios castiga a estas personas, dice que su espíritu está calmado, porque Dios es justo. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Entonces, cuando se hace justicia, Dios se aplaca, queda tranquilo. ¿Por qué? Él está irado. Entonces, está enojado. Entonces, eso es lo que sucede. Del 8, vamos a decir que sí, el capítulo... No, perdón, capítulo 6, versículo 9, en adelante, hasta el 15, vamos a ver la coronación del sumo sacerdote. Acá, bueno, sí empiezo a hablar de la coronación de Josué. Históricamente, sí, vamos a ver la coronación de este rey, pero también, como también sólo Abel, que estaba hablando del sacerdocio, o sea, acá esta coronación de Josué, ahora también es un tipo que mostraba, o está prefigurando, vamos a decir, el renuevo que había hablado anterior. ¿Quién es? Que es el Mesías, que él iba a ser rey y sacerdote. Sabemos que él es profeta, rey y sacerdote en los ministerios de Cristo, ¿no? Entonces ya vimos acá dos de ellos, uno mismo sacerdote, y acá el rey. Cuando está hablando de Josué, dice así, toma 6.11, toma plata y oro y hace una corona y pone en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadax, y habla diciendo así, dice el señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y enredificará el templo del señor. Bueno, acá invito a que nuestras mentes puedan recordar, vamos a decir, lo que vimos hace un par de meses atrás. Esta coronación, vamos a decir que antes de ir a lo que, a Amós, esta coronación que se han visto, han puesto su vista en Zacarías 6, versículo 12, que está hablando, está anunciando así la entronación que iba a ser futura del señor Jesucristo. Vamos a decir, el descendiente de David. Él es el descendiente de David. O sea, esta coronación anunciaba eso, y se puede llegar a entender. Por eso me tomé el tiempo, al principio, de mostrar que eso era un misterio, que estaba escondido, que los profetas así indagaban, mostraban, me mostré que todo, como decía Apocalipsis, para estar mostrando, o sea, que todo eso, o sea, mucho de la profecía, estaba apuntando a Cristo, que era el testimonio de Jesús, vamos a decir, el espíritu de la profecía. Entonces debemos entender eso. Si no vemos a Cristo, el problema de los especialistas es que no ven a Cristo nunca, en el Antiguo Testamento. Ven un templo, ven una guerra que va a haber, que vamos a ver en el capítulo 14, que Él va a venir, que se va a levantar el embajerón, y todas esas cosas. Pero debemos tener puesta la mirada en el Señor Jesucristo. Entonces, Zacarías 6, versículo 12, que dice, cuyo nombre es Renuevo, que vimos en Isaías 4, 2, Isaías 11, versículo 1, Isaías 53, 2, Jeremías 23, 5, está lleno. Y en Amos 9, 11, que habíamos visto una vez, Amos 9, 11, versículo 12, que me invito a decir, ahora sí, voy a hacer un poco de, un resumen de lo que vi hace un par de meses, que hemos pasado, cuando estuve, estuvimos haciendo este estudio, de Amos, no nos olvidemos que estamos, puesta nuestra vista en Zacarías, Zacarías 6, versículo 12, Zacarías 6, 12, cuyo nombre es Renuevo, porque Él brotará del lugar donde está, y reedificará el templo del Señor. Él iba a reedificar el templo del Señor. Dejamos una, una, una seña, acá en el libro de Zacarías, y vamos a Amos, a ver qué dice Amos. Amos 9, 11, y versículo 12, restauración del pueblo de Dios, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de don, y de todas las naciones, entonces, invoca mi nombre, de cada Señor que hace esto. Bueno, esto ya lo consideramos hace un tiempo atrás, cuando estuvimos viendo el libro de Amos, ¿no? Lo voy a traer un poco por arriba. Sabemos que había un pacto de Yahvé, que había hecho con David, que así que iba a venir un descendiente de él, ¿no? Que se iba a sentar, iba a reinar para siempre, según Samuel 7, 12, 16. Por causa del exilio, se sabe que esto no se pudo hacer, ¿no? Entonces, Dios había prometido que iba a venir, vamos a decir, un rey que iba a restaurar, iba a venir un reino, ¿no? Prometido. Lo que nosotros creemos que este no iba a ser un reino, así como creían los judíos, ellos creían que iba a ser un gobernante político, por eso cuando vino Cristian, el burrito, que entró como dentro de un rato, sacaría a ellos, es bien a libertad, ¿no? Entonces, ellos esperaban otro, no, no, vamos a decir, un Cristo se arredentó, que venía de pecado, sino ellos esperaban, vamos a decir, algo, un gobierno político. Es lo que creen hoy, la mayoría de las iglesias, ¿no? Que Cristo va a reinar y que va a estar, sabemos las escuelas, incluso que ya salen, ¿no? Con esos seminarios así. Entonces, pero las escrituras, debemos entender que tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Y que él iba, él sí que iba a gobernar. Bueno, esto ya lo que estuvimos viendo, por eso traje un poco de colación, o sea, lo que habíamos visto o considerado, vamos a decir, en el libro de Amós, ¿no? Cuando vimos el año pasado, que Dios le estaba diciendo, así que a Amós, cuando dicen Amós, no sé si me equivoco, en aquel día, cuando se dice acá en la parte de Amós, o bien en días, en aquel día, Dios le estaba diciendo que iba a levantar un tabernáculo caído de David, ese tabernáculo que estaba caído, o sea, en sí, en sí lo que estaba diciendo Amós, cuando vimos el año pasado, que Dios iba a hacer que reconstruyera. Bueno, literalmente sí, literalmente sí, literalmente sí, volvieron y reconstruyendo, vamos a decir, con solo Abel, con Edra, la segunda venida, la tercera con Nehemiah, sucedió, pero atrás de eso, también estaba el misterio escondido, que el templo también que iba a levantar, en sí, que estaba ahí, era el Señor Jesucristo, él hablaba de su cuerpo, el templo, cuando él muere, vamos a decir, ese templo, vamos a decir, derrumbado, pero es levantado, reedificado el tercer día, ahí también está el mensaje de escondido, el misterio, vamos a decir, ese es el templo, donde nosotros ahora acudimos de toda nación, y vamos al templo que es Cristo, nosotros somos rocas, vamos a decir, piedras vivientes, como dice Pedro, entonces, sí, como muchos dicen, ustedes alegorizan, o sea, ustedes espiritualizan, no, en el contexto sí, dice que ellos fueron, reedificaron la ciudad, y construyeron, pero también está hablando, no olvidemos que dice que ahí estaba escondido Cristo, no olvidemos que estaba el renuevo, que aparecía la piedra, entonces, era Cristo también el templo, donde nosotros somos puestos, y Dios va añadiendo día a día a las que son salvos, va colocando, y vamos, él va construyendo el templo, él va construyendo la ciudad celestial, entonces, él, vamos a decir, el tabernáculo, vamos a decir, de David, mucho, puede ser, no lo ven así, los dispensacionalistas, podrían decir, bueno, esa es su interpretación, o la interpretación de los dominialistas de ustedes, pero no es nuestra interpretación, Santiago, el pastor Santiago, en el libro de Hechos, 15, 15, versículos 15 y 17, o Jacob, Jacobo, si me lo quieren nombrar así, porque aparece Jacobo, en el libro de Hechos, él le da esa interpretación, Jacob, o sea, o Santiago, Jacobo, vamos a decir que él pone, o introduce el texto del profeta Amos, que Amos, que vimos, para respaldar, ¿qué? Toda esa administración de gentiles que estaban entrando, que a ellos le parecía, uy, están entrando todo esto, solamente judíos, y ellos estaban entrando gentiles, entonces Santiago, o Jacobo, en su sermón, para, vamos a decir, para introducir el texto de Amos, él lo interpreta así, como la admisión del ciberio gentile a la iglesia, entonces por eso creemos que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, no es que el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo, eso es lo que las escuelas malas que hacen, que traer mensajes, ay, eso es la progresión cumplir, se van acá, y van a no, no, tenemos que ir al Nuevo Testamento donde hay más luz, hay más claridad, y Cristo, o sea, nos muestra, así habéis oído, pero yo os digo, entonces debemos ir, y Pablo dice, el misterio que estaba escondido, y se ha ido revelado ahora, entonces el Nuevo Testamento nos revela al Antiguo Testamento, a la sombra que Cristo iba a venir, entonces es así, el tabernáculo caído, o sea, se hace referencia al Señor Jesucristo, donde todas las naciones van a adorar, ¿a dónde? a Cristo, en espíritu, y en verdad, ese es el verdadero templo, entonces Jacobo, o Santiago, como quieran decirlo, nos está enseñando que esta profecía mesiática, ya fue cumplida, ¿cuándo? con la entrada de los gentiles, que fue la iglesia, cuando empezaron no solamente judías, sino gentiles, entonces eso, nos está enseñando que el remanente de Israel fue restaurado, ¿pero por medio de quién fue restaurado? por medio del Señor Jesucristo, esto es un resumen, esto es un resumen más o menos de lo que vimos hace un par de meses, para que se pueda entender, más o menos, yo sé que esas cosas son un poco complicadas, tenemos todo el tiempo que Dios nos ha de ir a dejar en esta iglesia, para que crezcamos, estamos aprendiendo, podríamos, en este momento, no tengo reloj, son las 7.90 de la tarde, dentro de un ratito, creo que va a empezar la música, la música rap, que está allá, acá en la plaza, empieza la música rap, la campaña, que ellos le dicen, la música rock and rollera, y los gritos, y hablar en lenguas, pero si alguien viene a predicar la palabra de Dios, Zacarías dice esto, y que está aburrido, pero, este misterio estaba escondido, y solamente se le ha revelado a los que Dios quiere, no todo Dios le ha capacitado, o le ha abierto los oídos para que puedan entender, entonces, Satanás los está engañando muchas veces así, que está aburrido esto, que es largo el sermón, pero, ¿cómo si no podemos aprender ahora, cómo vamos a hacer en la eternidad con Dios, si no amamos su santa palabra? Entonces, debemos entender que esto estaba oculto, entonces, vuelvo a Zacarías, Zacarías 7, como ven estoy yendo rápido, o sea, ahora me frené para explicar esto, pero en sí ya se, yendo rápido, entonces, entonces, Zacarías 7, dice, cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará el lugar donde está, y verificará el templo del Señor, ¿ves? Especialmente, ah, va a venir un templo de nuevo, se va a verificar el templo, y el tercer templo, que ya están, si se pudieron entender, si alguno está escuchando la pérdica de internet, puede volverlo para atrás, de nuevo, escucharlo nuevo, hay muchas pérdicas en nuestro canal, la doctrina verdadera, ¿no? Que ahí está, están ahí, que hablamos mucho de esto, hay muchos hermanos también, que hablan sobre esto, o sea, no es la única interpretación que hay, o sea, lo dijo el pastor, sí, parte de nuestra escuela ya salen así, preparados, pero en la Escritura, debemos poner los ojos en el Señor Jesucristo, ¿eh? Él hablaba de su templo, todo lo que estábamos centrado, todo lo que el Espíritu Santo ha injertado, ha puesto en él, espero que se haya podido entender, entonces, también esta coronación que hablaba ahí, anunciaba a quien, vamos a decir, la entronización futura del Señor Jesucristo, que era el descendiente de David, bueno, vamos a avanzar un poco más, en el capítulo 7, ya pasamos lo más difícil, allá que podemos desagruchar los cinturones, porque era lo más difícil para poder entender, así que esto va un poquito más sencillo, ya, pueblo rebelde y duro de corazón, su título mío, Zacarías 7, Zacarías 7, entonces, un resumen, para que se pueda llegar a entender de Zacarías, vamos a decir, este pueblo, o sea, que habían vuelto del cartiverio, Zacarías 7, me decía Zacarías 7 y Zacarías 8, ahora lo mismo, yo tengo un resumen de todo, no voy a tratar de leerlo, pero hacer un resumen, sí están haciendo una pregunta sobre el ayuno, ellos, ellos estaban haciendo un ayuno, estaban haciendo algo como un formalismo, para decirlo, ¿no? Estaban haciendo como un formalismo, ellos estaban allá, y estaban como ayunando, porque estaban sufriendo, y Dios le está diciendo, en sencilla palabra, por medio del profeta, que ese ayuno no sirve de nada, del anterior, aquellos que quieran saber más sobre el ayuno, en seguida 58, que hace mucho, un par de años atrás, subimos unas prédicas, pero creo que no se subió en internet, porque, no sé si se quemó la computadora, y se perdieron las prédicas, me parece, hicimos todo un estudio del sermón del monte, subimos algunas, pero ahí habíamos subido una del verdadero ayuno, en sí, el ayuno en sí no sirve de nada, le está diciendo en sencilla palabra, capítulo 7 y capítulo 8, para que puedan entenderlo, porque no puedo ir testo por testo, pero en sí, ellos están diciendo, ay, tenemos que seguir con el ayuno, que estábamos haciendo allá, y Dios le está diciendo, lo que están haciendo, es un formalismo, como decir, vengo a escuchar una prédica, vengo a cantar, vengo, pero ¿dónde está tu corazón? Porque tu corazón de verdad no me pertenece, eso más o menos lo que toca en capítulo 7, Dios le está diciendo, a mí lo que me importa en sí, es la obediencia a mi palabra, le está diciendo Dios por medio del profeta, en todo capítulo 7 y capítulo 8, Dios le está diciendo que ellos deben andar, o sí, le está demandando justicia y rectitud y verdad, ¿eh? Entonces, ellos, no nos olvidemos que ellos habían ido a un cautiverio por su desobediencia, por lo que habían hecho, ellos habían ido en deportación, habían ido así, ¿no? Por lo que habían hecho, entonces, ellos empezaron a, vamos a decir, a lamentar, a suscitarse en lamentaciones, y quejas, y Dios no quería eso, Dios quería que se arrepintieran, que tuvieran una verdadera, vamos a decir, no sé si usar la palabra de avivamiento, porque hoy en día la palabra de avivamiento está mal usada, o un despertamiento espiritual, de verdad, viva el fuego que hay en ti, y te dicen, entonces, ellos como en vez de, uy, que lamentarse, y que sufrir, porque Dios le está disciplinando, ellos empezaron a quejar, como, Dios no hace esto, y como que lamentarse, y Dios no quería eso, Dios quería que cuando Él te disciplina, y te hace algo, y te hace algo, y te hace algo, en verdad, pequeño, y Dios mira y dice, Salmo 51, 17, un corazón bonito y humillado, nunca despreciaré, eso es buscar a Dios, que te arrepientas, Dios ve eso, ponerle, por seguro que Él te restaura, ¿eh? Pues sabemos que Él lo da, pero nosotros tenemos la responsabilidad, pedirle por favor, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaban, ellos estaban buscando un formalismo, vamos a llunar, vamos a hacer 40 días de ayuno, campaña de ayuno, viste todo eso que hacen ahora, el Espíritu viene, hay que llunar, y todo eso, ¿no? Y no se trataba de eso, eso solamente es un ritual, no sirve de nada, si no lo haces, no estás haciendo de verdad, para Dios no estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? A pesar de eso, Dios seguía amando a su pueblo, en el capítulo 8, y Dios le promete, o sea, le daba la seguridad, de que de Él le iba a venir, vamos a decir, que Él le iba a prosperar, o Él le iba a dar la santidad, para que pudiera hacer, entonces, en sí, esos ayunos, en sí, ahora sí iban a hacerle con alegría, pero no con un, no, 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 no sirve de nada, entonces, si lo iban a hacer bien, para Dios contento, en sí, se va a transformar en una fiesta, una alegría, bueno, ese es un resumen, más o menos, del capítulo 7, al capítulo 8, versículo 23, de todo lo que habla Zacarías, en sí, Zacarías está consolando al pueblo, o le está animando a que sigan, vamos a ver, a esta construcción del templo, como le hacía su contemporáneo a Geo, ¿no? Le está dando palabra de promesa, también, acá en esta parte que vimos, Dios le está restaurando, la está trayendo de nuevo, y le está dando palabra por medio del profeta, ¿no? En el capítulo 9, ya, se va a complicar un poco, en el sentido, de que, no voy a hablar mucho de esto, y creo que esto va a ser chocante, para algunas personas, que quizás no han escuchado nunca, o no han leído nunca, sobre esto, en el capítulo 9, en adelante, se cree que esta parte fue, en sí, añadida, por eso digo, ojo, ojo, porque se cree, depende de la escuela, que sean, o interpretación, ¿por qué? porque vamos a decir, las escuelas dispensacionalistas, ven acá, vamos a decir, en el capítulo 9, juicio contra las naciones vecinas, restauración del pueblo, vamos a decir, el fuerte de batalla esa, es Zacarías 14, Zacarías 14, vamos a decir, es el reino universal de Dios, ellos ahí, vamos a ver que, ellos ven la batalla, el día que Cristo viene, todas las naciones que están contra Jerusalén, Cristo pisa su piel, lo saca todo, pisa renal, bueno, ellos ven así, esto se puede, si lo pueden explicar, lo pueden encontrar en la historia de la iglesia, o indagando, ¿por qué creemos que esta parte, fue añadida? o sea, ¿por qué? creemos que esta parte fue escrita, más allá, vamos a decir, de lo que habla, vamos a decir, o del libro este, nosotros creemos que fue escrito antes del exilio, o sea, antes del castigo de las naciones, ¿por qué lo creemos? no estamos hablando ahora, o sea, de la gramática, o sea, del autor que está escribiendo, o sea, que no estamos considerando nada de eso, o sea, ¿no? estamos hablando de lo que está hablando, y sí está hablando de cosas que ya sucedieron, o sea, no sabemos cómo fue, todos estos libros que tenemos a nuestra mano, ahora, cómo fueron puestos, fueron añadidos, acá en la Biblia que tenemos a nuestra mano, sabemos que es la palabra de Dios, pero ¿por qué creemos que fue antes del exilio? creemos que fue antes del exilio quizá, y fue puesto después, ¿no? ¿por qué? porque ya hay muchas de estas cosas que aparecen en el capítulo 9, el capítulo 14, nosotros ya lo consideramos, ¿por qué? cuando en el capítulo, vamos a decir, yo voy a ver muchas de las cosas que vemos acá, y para ir terminando, en el capítulo 9 del 14, vemos que empieza en el 9, juicio contra las naciones vecinas, habla del castigo de las naciones, pero si nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, ya hemos visto que Dios, ya cuenta vimos que Dios había castigado al don, Dios había castigado a, ¿cómo se llama? a Nínive, Dios ha castigado a muchas naciones, entonces, lo que aparece acá, no sé, no podemos llevarlo al futuro, para decir que va, que se va a cumplir cuando ya se cumplió, eso es una de las cosas, porque nos inclinamos, ya que es antes, vamos a decir, antes del exilio, porque esto castigo de las naciones, ya lo vimos en Ezequiel, cuando habla del exilio, ya lo habíamos visto, vamos a decir, en todos los profetas, en el capítulo 11, que está hablando, vamos a decir, habla del exilio, capítulo 11, está hablando, en sí, del exilio, pero ¿qué sucede? que estamos hablando, en el contexto que estamos estudiando, estamos estudiando, de que ellos ya vuelven del exilio, está complicado entender, ellos están, ¿a dónde? Volviendo del exilio, ya volvieron, pero acá, en el capítulo 11, está hablando de que ellos iban a ser llevados al exilio, ahí se puede entender, si podemos sacar nuestra mente preconcebida, lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, porque nos han enseñado, no lo pudimos ver en la Biblia, no oramos, le pedimos la guía al Espíritu Santo, ¿qué sucede? Esto ya había sucedido, pero el capítulo 11, por eso creemos que esta parte de Zacarías, fue añadida o pegada después, por eso era un rollo, que venía toda la vida así, fueron añadidas y puestas, ¿no? Otros creen que son, porque hablan muchas partes de varios profetas, pero en sí, eso creemos que es todo de Zacarías, y fue puesto acá, ¿por qué creemos? porque estamos dando esto a lo que sucede, lo que está apareciendo ahí, ya había sucedido, entonces, esto cuando dice que habla del exilio, en el capítulo 11, vimos en todo lo profeta, que ya cuando que hablaban, que si no hacían estas cosas, Dios los iba a llevar en cautiverio, y al final, ¿qué sucedió? Fueron en cautiverio, pero acá está hablando que iban a hacer llevar en cautiverio, entonces, ¿qué creemos que es? Que algo que ya había sucedido, está medio difícil, ¿no? Cuando habla de los pastores inútiles, vamos a ver que está, ya lo vimos también, en los profetas, que hablábamos que había de los líderes, de los traes, entonces, que esto está hablando acá, de algo que ya lo consideramos, que ya había sucedido, cuando habla de los exilios, de los reyes, también, el capítulo que está hablando acá, en todo esto, en el 9 al 14, ya habíamos visto en Josiga, Joacá, Joaquín, y Sedequía, que ellos fueron llevados al exilio, que sacaban el ojo, entonces, ya lo consideramos, que los hijos, los mataron, ¿no? Los hijos de Sedequía, y cuando habla de una promesa, de la liberación, también, estoy hablando de todo ese capítulo, del 9 al 14, cuando está hablando de la promesa, de la liberación del exilio, ¿qué está hablando? O sea, ¿ya está? ¿Por qué? Porque ellos acá, donde estamos hablando, Zacarías, ya salieron del exilio, pero acá, en esta parte, no es lo que Dios, le iba a libertad del exilio, vuelvo, que abunde la redundancia de nuevo, si tal vez más decirlo, y esto ya, es como decir, es como, como que poner, algo, vamos a decir que esto, esto se escribió, y ellos lo, lo pusieron acá, en la parte última, de Zacarías, pero algo, como van a decir, una profecía, que, que estaban acá, que iban a suceder allá, pero cuando ya habían cumplido, la pusieron acá, ya se habían cumplido, no sabemos por qué fueron puestas acá, por un copista, por qué fueron introducidas así, no solo ese problema hay, en Zacarías, vemos que Mateo, no sé si Mateo, me parece, me he nombrado a Zacarías, nombra a Sequier, algo así, y no tenemos idea, no sé si Mateo o Juan, le nombran así, que yo no tengo tiempo, hacer estudios ejércicos acá, pero Mateo, aparentemente, se equivoca, parece, y no encontramos, porque lo nombra otro profeta acá, pero no le podemos encontrar, podemos, le podemos dar, conjecturar, decir lo que queremos, pero no tenemos por qué, pero si estudiamos bien acá, bien, bien, más allá sacando nuestra mente, preconcebida, que se han enseñado en la iglesia, estas cosas ya sucedieron, entonces, no podemos llevarla a un futuro, que va a venir Cristo, y va a hacer ciertas cosas, porque Cristo nunca habló, en el ministerio, Cristo no habló nunca, de cosas que iban a suceder, así, la Biblia dice clarito, Cristo viene, y viene el juicio, sonaba la trompeta, y no habla de muchas de las cosas, que han puesto acá, en el 14, vamos a ver que, cuando habla del juicio, de las naciones vecinas, de Jerusalén, ya la estudiamos, también eso, en Ezequiel, entonces, creemos que todo eso, lo sucedió antes del exilio, ¿no? ¿Cuándo los valenbidónicos, iban a venir a castigar a Israel? Y ya lo castigaron, porque si ahora, si ahora ya estaban viniendo, entonces, era para resumir un poco, porque no me quería frenar, yo en todo esto, lo que estaba acá, porque no iba a terminar más, lo que sí quería ver un poco, es vamos a ver un poco, al Señor Jesucristo, eso sí, Zacarías 9.9, un texto conocido, dice así, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de Julio, hija de Jerusalén, acá lo que estamos, vamos a ver, vamos a ver, al Señor Jesucristo, hay un texto conocido, da voces de Julio, hija de Jerusalén, es aquí, tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, y en un pollino, hijo de asna, si nosotros leemos Mateo 21, versículos 4 y 5, dice así, teniendo en cuenta lo que dice, Zacarías 9, versículo 9, dice así, Mateo 21, 4 y 5, esto sucedió para que se cumpliera, lo dicho por, medio del profeta, ¿qué profeta? que estamos leyendo ahora, Zacarías, Mateo 21, cuando dijo, decíle a la hija de Sion, mira, tu Rey viene en ti, humilde y montado, en un asna, en un pollino, hijo de bestia y de carga, Cristo cuando me manda a buscar, el burrito, dice si te frenas, decíle que esto, entonces, ¿qué sucede? Muchos dicen, uy, si vos te vas a un rabí, o alguno de esos maestros, y dicen, ah, pero esto, se lo tomás en tu contexto, no se cumple todo lo que está sucediendo acá, pero Cristo está dando una interpretación, está diciendo esto, porque, si usted lee Mateo 21, que está diciendo acá, Cristo mismo está diciendo, que lo que decía el profeta, era algo, no está diciendo Pablo, pues sabe que le dijo Pablo, no, no está diciendo Cristo, está diciendo Cristo que es para que se cumpla lo que dijo el profeta, que estaba hablando de mí, entonces, bien, podemos decir que de entrada, hay muchas luces del Mesías acá, en Zacarías 9, versículo 10, que nos habla paz a las naciones, Zacarías 9, versículo 10, destruiré el carro de Efraín, bueno, el carro, vamos a decir, el orgullo, podría ser lo que era esa época, uh, lo que teníamos en esa época, un yate, un auto, se sientan orgullosos con el carro, dice, destruiré del orgullo, dice, así, destruiré el carro de Efraín, y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, él, hablará paz, él con mayúscula acá parece mi traducción, él, hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde los ríos hasta los confines de la tierra, él, hablará paz, Romanos 5.1, dice así, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, él, hablará paz a la nación, Cristo es el único mediador, entre Dios y los hombres, es el único por el cual podemos tener paz, él anunció la paz, la paz nos dejo, la paz nos doy, no como la del mundo, esa es la paz, la seguridad, que nosotros tenemos, cuando estemos frente al tribunal, y debemos rendir cuenta, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo, que él anunció la paz, también tenemos la obligación nosotros, de ser mensajeros de la paz, llevar ese mensaje a la gente, reconciliados con Dios, eso es lo que debemos hacer, hacer nosotros, una vez más decimos, reconciliados con Dios, están enemistados, Dios está airado, no, Jesús te ama, no, Dios está airado, Dios está enojado, entonces, él anunciará paz, debemos hacer eso, otra luz que hay, me sigue ahí también, en Zacarías 9.11, dice, que por la sangre de mi pacto, dice así, y en cuanto a ti, Zacarías 9.11, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado los cautivos de la cisterna, en la que no hay agua, por la sangre de mi pacto, ahora un poco por arriba, no tengo tiempo mucho a hablar del pacto, pero, por la sangre de mi pacto, en el Éxodo 24.8, dice así, entonces tomó la sangre, y la roció sobre el pueblo, y dijo, aquí la sangre del pacto, que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras, para que podamos tener el pacto mosaico, para el día vamos a decir un pacto, o sea, el mejor pacto, en Mateo 26, versículo 27, cuando apunta al sacrificio de Cristo, dice, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, le ve todo de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, para el perdón, de pecados, ¿no? Entonces, por medio de la sangre del pacto, ¿no? ¿Qué hace la sangre de mi pacto contigo? He librado cautivo de la cisterna, dice Zacarías 9, versículo 11, entonces, en cuanto a ti, Zacarías 9, 11, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tu cautivo de la cisterna, ¿qué cautivo? Zacarías 9, 11, he librado los cautivos, Lucas 4, versículo 18, en adelante, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, ¿qué cautivo? Zacarías, me ha librado de tu cautivo, entonces, ¿qué? La sangre que habla Zacarías 9, 11, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, o sea, la sangre de Cristo, que quita perdón del pacto, ¿qué hace? He librado tu cautivo de la cisterna, me ha enviado para proclamar, Lucas dice, libertad a los cautivos, la recuperación de las vistas de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, entonces, Cristo vino a libertad a los cautivos, que están por Satanás, están recuperados los vistos, Satanás llegó al entendimiento de las personas, 2 Corintios 4, versículo 6, y en adelante, para que no resplandezca el Evangelio, entonces, eso es lo que hace Cristo, no pacto la sangre de Cristo, que ha sido derramada por muchos, Él libera, conocerá la verdad, y la verdad jugará libre, Juan 8, 32, entonces, lamentablemente, se predica otro Evangelio, se predica otro Jesús, se predica otro Espíritu, dice 2 Corintios 11, versículo 3 en adelante, entonces, debemos tener cuidado, de que esto que se anuncia, en mi nombre vendrán muchos Cristos, falsos Cristos, entonces, ¿en qué Cristo hemos creído nosotros? Es muy importante, que nos hagamos, de esta consideración, y pensemos, de verdad, hemos creído, porque acá, como estamos viendo, en el Antiguo Testamento, Zacarías, ¿no es Zacarías? ¿qué es lo que está teniendo, cuando empezamos el año pasado? El Antiguo Testamento, no, acá estaba Cristo, oculto, ya te mostraba, como dijo Pablo, ha sido anunciado, a nosotros, o sea, se nos ha, vamos a decir, mostrado, a nosotros, pero ese, vamos a decir, el mensaje, que iba a dar, vamos a decir, Zacarías, el tema central, hablaba un poco de eso, de la restauración, Dios los animaba, por medio del profeta, que él lo iba a restaurar, pero por supuesto, iba a trabajar, tenía que sacar los pecados de ellos, limpiarlos, no purificarlos, y anunciaba también, la venida del Mesías, que iba a venir, o sea, las bendiciones futuras, quedan en Cristo, hemos bendecido con toda bendición espiritual, entonces, ese es el mensaje, que Dios, le está dando palabras, yo los voy a preservar, a ustedes, que son mi remanente, yo voy a castigar a las naciones, yo voy a castigar a aquellos, que se están levantando contra ustedes, todas esas, tanto presiones, o lo que se esté levantando, o lo que están oprimiendo, al pueblo de él, entonces, Dios le está diciendo, acá estoy yo, yo me estoy levantando, yo estoy con ustedes, yo soy, como dice Zacarías, dice, yo soy un fuego, que los voy a, no lo leí yo, pero dice, fuego, que los voy a surcar alrededor de ustedes, no nos van a tocar, yo soy una muralla, que me voy a levantar, entonces, esas cosas se deben caer, por medio de la fe, pero también Zacarías, nos está mostrando, vamos a decir, el reino mesiático, de Cristo, que Cristo iba a establecer, su reino, ahora, sabemos que nosotros creemos que Cristo, vamos a decir, está reinando, muchos dicen que no, dicen, no, 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 creen en Salvador, pero no creen en un rey, que si crees en un rey, crees en un rey, que está, Dios está sentado a la vista del Padre, está reinando, Pablo mismo dice, y es necesario que Cristo reine, y luego entregue ese reino a Cristo, no, que es necesario que Cristo reine, pues, va a venir, va a reinar a Milán, no dice Pablo eso, Cristo está, dice Pablo, reinando, y si por el dedo hecho afuera, dice, porque el reino de Dios ha llegado, arrepentido, el reino de Dios se había acercado, entonces, Cristo viene, que pasa que estaban esperando un rey, político, un rey, como hoy estén esperando las iglesias, no esperando que un Cristo que venga, y que va a ir, ¿de dónde lo sacan? Para ir apuntando, o sea, apuntando un poco, para ir cerrando, bueno, tenía un texto más para hablar, porque no lo puedo pasar por arriba, pero en Zacarías, es importante, Zacarías 11, versículo 12, que es un texto muy importante, no podemos dejar afuera, Zacarías 11, versículo 12, y le dije, si os parece bien, darme mi paga, y si no, dejarla, y pasaron, como mi salario, 30 piezas de plata, entonces el Señor me dijo, arrojalo al alfarero, este magnífico precio que me valoraron, tome pues las 30 piezas de plata, y la arrojera al alfarero, Mateo, versículo, sabemos que está hablando, ¿no? esto, me insiste, cuando están hablando de esto, el salario de las 30 piezas, que está hablando acá el profeta, de las 30 piezas de plata, sabemos que lo que se pagaba por un esclavo, era algo más, como un insulto, pero sabemos que era un, vamos a decir, algo profético, que estaba anunciando, que es lo que se pagaría, el salario a Judas, para traicionar al Señor Jesucristo, entonces Zacarías estaba anunciando, o profetizando esto, cuando Zacarías 11, 12 dice, si os parece bien, pagame a mí la paga, si no, dejala, y empezaron, con el salario, 30 piezas de plata, lo que me llama la atención, que tan exacto que dice entonces, el Señor me dijo, arrojalo al alfarero, este magnífico precio, que me valoraron, si vamos a Mateo, versículo 26, 15, dice así, y dijo, que estáis dispuestos, a darme, para que yo lo, yo lo entregue, la atención de Judas, y ellos le pesaron, 30 piezas de plata, en Mateo, 27, versículos 7 y 9, y después de celebrar consejo, compraron con ella, el campo del alfarero, para la sepultura, de los forasteros, por esto, este campo, se ha llamado, campo de sangre hasta hoy, entonces, se cumplió el anunciado, por medio del profeta, Jeremías, cuando dijo, y tomaron, las 30 piezas de plata, y el precio de aquel, cuyo precio, había sido fijado, por los hijos de Israel, fue una casa de lo que yo estaba hablando recién, acá cuando Mateo está nombrando, en fin, dice él, y se cumplió, si ustedes ponen su vista, en Mateo 27, versículo 9, van a encontrar que si se cumplió, que decía el profeta, Jeremías, pero no lo estaba diciendo Jeremías, lo estaba diciendo Zacarías, y entonces, dijo, parece bien, y paga, dejarla, y acá adentran los, cómo es posible, que se equivoque, entonces, que está mal, son cosas que nosotros, a veces no le podamos, una explicación, o sea, no sabemos por qué, o sea, aparece, o sea, Jeremías, o por qué creemos esto, se cree, alguna, vamos a decir, no sé si es una interpretación, o podríamos especular, que Jeremías, encabezaba, vamos a decir, la sección de los libros proféticos, en el Talmud, vamos a decir, papilónico, o sea, su nombre, vamos a decir, había usado, o era usado, para todos, vamos a decir, los libros, o sea, así como los salvos, se refiere, vamos a decir, a los libros poéticos, también Mateo usó esa costumbre, para cintar el primer libro, del rollo profético, eso se podía llegar también así, pero no sabemos por qué, usó eso, bueno, el asunto es que se cumplió, el asunto es que, la profecía, ya hay cosas que, deuteronomio de 1999, es decir, las cosas que Dios, las dejó, ocultas, hay cosas que, como misterio, que le agradó eso en Cristo, sí, le agradó Reola, eso, yo lo tengo ahí, ya les voy a decir, si yo quiero, si tendría que decir, pero, lo que, vos, ustedes necesitan, plan de revelación, acá está, no se pone nada, esto, no se quita, no se agrega, acá está, entonces, ¿qué? Esta profecía, ¿qué nos puede animar nosotros? A confiar que si Dios dijo que se iba a cumplir esto, se cumplió, la paga, se cumplió, y si han estado atentos, a lo que yo leí, Mateo 27, versículo 7 y 9, en adelante, dice, se arrojó, dice, bajo el alparero, y Mateo 27, ¿dónde fue esa plata? Al alparero, se cumplió un terreno, así, ah, pero, ¿cómo fue? Ahí se va a decir, pero Cristo, pero hay ciertas profecías que Cristo no la pudo haber cumplido, Cristo no pudo haber elegido, donde decía la Secretaría que iba a nacer, Cristo no pudo haber dado una profecía, de que no se le iba a romper ningún hueso, hay ciertas profecías que él no la podía llevar a cabo, después dice, muchos empiezan a especular con estas cosas, ¿no? Otra profecía que no podía dejar afuera, es la de Zacarías 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia, y de súplica, me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán de él como quien se lamenta por un hijo, único y llorarán por él como se llora por un primogénito. En su contexto, no sé si yo acá lo tengo, pero en su contexto, está hablando, muchas de estas cosas están hablando, vamos a ver, del profeta, ¿eh? Cuando vemos en Mateo, Mateo 23, versículo 35, acá está hablando de Cristo, pero cuando vemos en Mateo 23, Mateo 23, versículo 35, no sé si me está siguiendo atentamente, lo que estoy diciendo, estoy hablando de que, la profecía está anunciando de que alguien va a ser traspasado, nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, y mirarán a mí, dice, a quien las traspasadas se lamentarán por él, pero muchos hablan, bueno, pero está hablando del profeta, de él, a él le está hablando de Cristo, pero también sabemos que estas cosas, muchas se cumplían las profetas, en Mateo, dije, Mateo 23, versículo 35, sí, Mateo 23, versículo 35, 23, 35, dice así, para que recaiga sobre vosotros, la culpa de toda la sangre justa, derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bereguía, a quien asesinaste en el templo, y el altar, se cree que Zacarías, este Zacarías fue asesinado, con el que estamos hablando acá, en el templo, por eso que muchas de las profecías acá, se cumplieron en el profeta, pero a la misma vez, estaban anunciando lo que iba a suceder con Cristo, entonces, estaban mostrándose, y mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán, porque él como que lamentó por un hijo, entonces, pero cómo puede mirar a alguien, yo le predico de que ese alguien, no, no, ni siquiera hay un gesto, nada, pero si vemos, ahí nomás, cuando estoy leyendo, Zacarías 12 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes que usan, el espíritu de gracia, y de súplica, y después dice, y me mirarán a mí, a quien ha traspasado, si Dios no derrama el espíritu de gracia, sobre las conciencias de la persona, y de súplica, no pueden mirar a Cristo en la cruz, no pueden, porque el hombre no tiene libre albedrío de poder, necesita el espíritu de gracia, y de súplica, y para poder mirarlo, y entonces me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán, pero si no, 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 por eso hay bastantes iglesias llenas, de conversos, que hacen todo lo que quieren, porque no se han predicado el verdadero evangelio, son números, los pastores, cuando aceptan a alguien, en la membresía, no le importa si de verdad ha sido regenerado, o han nacido de nuevo, no, no, tienen mucha gente adentro, y no se trata de eso, de verdad, se hace cuenta si esa persona ha sido regenerada, si de verdad ha nacido de nuevo. Bueno, para ir cerrando, voy a tocar por arriba, nada más, porque ya, voy a tocar por arriba el 14, y no me voy a dar muchas explicaciones, porque aquellos que estuvieron quizás esperando toda la predica, y que ahora sí, llega el capítulo 14, que tú, ahora sí, Daniel lo va a explicar, no, no tengo tiempo de hacer un estudio exquético sobre esto, no me va a dar el tiempo, tampoco voy a estar para debatir, no voy a arreglar nada de ese púlpito, vamos a decir, los, vamos a decir, los debates catológicos, que pueden llegar a haber entre los dispensacionistas, post-minianistas, aminalistas como nosotros, no voy a poder solucionar nada, ya voy a mostrar nuestra postura, nosotros lo que creemos, y tampoco voy a estar derribando argumentos, voy a tratar de ver lo que dice, lo que creemos nosotros, el reino universal de Dios, aparece en mi traducción, en Zacarías, no es el último capítulo, bueno, explico un poco para aquellos que nos están familiarizando con el tema, los dispensacionistas, muchos de ellos creen que dicen de que, vamos a decir que acá empieza la batalla, que Dios va a pisar, aquel día viene el Señor, cuando se lanza partidos, su despojo, así, bueno, él dice que va a pisar, vamos a decir, en el 4, sus pies se posarán aquel día en el monte de Olivos, que está frente a Jerusalén del oriente, ahí en el C4, en sí no está hablando de un reino universal, de algo milenial, no aparece nada de eso, ellos dicen que va a empezar la batalla a las naciones, cuando las naciones se levantan contra Jerusalén, el anticristo, entonces, están por atacar Jerusalén, pum, el Señor viene y desciende, pum, pisa los pies, pum, se quiebra toda la tierra, y no lo podemos tomar literal, o sea, así como está sucediendo, o sea, como ellos dicen que va a suceder, ¿no? y entonces, después que destruya todo eso que estaban queriendo atacar a Jerusalén, todas las naciones que se habían unido, empieza el reino milenial. Esa va a ser la moticia y la interpretación más conocida de la iglesia, que no, que se enseña, pero cuando estuvimos viendo nuestra confesión, vamos a ser bautista en el 89, o podemos ir a la vida misma, Mateo 25, Mateo 25, Mateo 25, o otros textos, van a encontrar que Cristo viene, y automáticamente vino el juicio, las ovejas para un lado, dice Cristo, los cordillitos para otro lado, y empezó el juicio, después de la muerte, viene el hebreo 95 juicio, entonces, ¿qué sucede? No hay segunda oportunidad, no hay changüí, no hay que, ay, sí, ya lo vimos un montón de veces todo esto, ya, entonces, ¿qué sucede? cuando Cristo viene, viene el juicio, no viene, que viene acá, pasa a sus pies, y automáticamente, hay un juicio, empieza a estar, entonces, debemos entenderlo, ¿no? Este reino universal, nosotros creemos que es un reino espiritual, o el gobierno que creemos nosotros, es un gobierno, vamos a decir, es universal, pero es un gobierno espiritual, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué decimos? porque ellos se atreven a decir en Zacarías 14, versículo 16, yo diría más el 21, pero el 16, que el 21 dice así, y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, todo lo que ofrecen sacrificio, vendrán y tomarán en ella, y en ella coserán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos de aquel día, entonces, ellos dicen que se van a volver a hacer sacrificios, de nuevo, pero ¿qué dice el libro de Hebreo 9, 10? ¿Qué dice? Que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, muchos de los bautistas nos confunden con MacArthur, y dicen, ah, porque le haces, no, no estoy en contra, yo creo que eso teóricamente, él está en lo correcto, predica lo que es lo correcto, pero lo que se refiere a lo que es catología, nosotros no consigamos, por eso que, el señor MacArthur es reformado, no, no es reformado, él es, no es como nosotros los bautistas reformados, porque nos confunden los que no entienden, él es un bautista, vamos a decir, fundamentalista, pero toma doctrina de la gracia, que él quiere y las pone, porque los bautistas reformados, no creemos lo que él cree, él cree que se van, él literalmente dice, que se van a volver a hacer sacrificios recordatorios, pero, entonces Cristo va a venir, y Cristo va a ser, incluso va a tener un ayudante, como se trataron de decir, y van a hacer los sacrificios de nuevo, eso es atentar, o insultar la obra en la cruz de Cristo, pero, si lo dice de Sergio Daniel Brito, ah, le dijo Sergio Daniel Brito, la escritura, o la Biblia, se interpreta a sí misma, entonces, la Biblia, debemos entender, o cuando estamos hablando de un libro profético, un libro poético, no podemos, entonces, un texto oscuro, si algo está oscuro acá, lo tenemos que llevar al Nuevo Testamento, donde hay más claridad, donde hay más revelación, y podemos verlo, no podemos estar acá, que faltan promesas para cumplirse, pero ellos dicen así, entonces nosotros creemos que no, que es un reino espiritual, donde Cristo está reinando ahora, ahora se está edificando el pueblo de Dios, que lo venimos viendo hace años, nosotros, entonces, eso es un resumen, más o menos, para que se pueda entender, más o menos, lo que se dice, lo que está hablando, lo que creemos nosotros, ¿no? Entonces, entender así eso, o tratar de entender que va a suceder eso, sería como atacar, vamos a decir, la obra expiatoria del Señor Jesucristo, decir que se van a hacer sacrificios de nuevo, porque Hebreo 9 y 10 dice que eso ya ha sido cesado, el sacrificio, era una tipología que anunciaba, ¿no? Hay un nuevo mejor pacto, entonces, eso es una de las cosas, ¿no? que hablábamos, que estamos en contra de esto, ¿no? espero que se haya podido entender, porque no pude dar una explicación muy amplia sobre esto, pero nosotros disentimos en esta explicación. Dentro del libro de Zacarías quedaron muchas cosas que ni siquiera la pude ver, como en el 13, versículo 7, que dice, heriré al pastor y se dispersarán a su oveja, que dice Zacarías 13, bueno, con eso se cumple en Mateo 26, 31, cuando vienen al pastor y los discípulos empiezan a correr, cada uno, Pedro se va, dice usted, bueno, Zacarías, por eso tiene muchas luces literales, lo que se diría, heriré al pastor y se dispersarán a su oveja, bueno, eso se cumplió en Mateo 23, 31, y hay muchas cosas que no da tiempo, porque 14 capítulos, así que lo invito entonces el domingo que viene, a estudiar el libro de Malaquías, un libro preferido, no sé si el mejor de los pastores de la prosperidad, ustedes roban y salió con sus diezmos, y de acá salió este libro de Malaquías, que es el preferido de ellos, para citar y acusar con el dedo a la gente de una diezma, y acusarlo de ladrones, lo que me parece raro es que la profetía va hacia ellos, hacia los pastores, y ellos lo utilizan para atacar al pueblo, así les estaba hablando, no tengo tiempo de hablar un poco de esto, pero el domingo que viene lo vamos a considerar bien, vamos a orar y vamos a cerrar, amados padres le agradecemos, porque podemos considerar desde otra perspectiva bíblica, no tuve quizá el tiempo padre, de hacerlo exegéticamente, texto por texto, pero intenté dar una explicación, mostrar que hay otra, aparte de lo que hacen en muchas escuelas de pensión humanista, y traté de mostrar bíblicamente lo que dice su palabra, por eso le pido que usted esté alumbrando las conciencias de aquellas personas que han escuchado el mensaje, que lo estén llevando a su palabra, que estén considerando por las escrituras, que estén orando, pidiendo la guía del Espíritu Santo, para que pueda mostrarle que este misterio que ha estado oculto, que ha sido revelado en nosotros, en nuestras mentes, en nuestra conciencia, le agradecemos, porque día a día somos edificados y vamos creciendo, le pedimos por el matrimonio como que haya venido, que es Carlos, también es Rosana, que podamos poderla ver de nuevo pronto, nuevamente. Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de Mar de Plata, Amén. Amén.